¿Cansado de las altas comisiones y de la congestión en Ethereum? ¿Buscas una manera segura y eficiente de cambiar tus Bitcoin o cualquier otro activo que tengas cripto? Entonces te voy a presentar Satosidex, un proyecto muy interesante que seguro que te va a gustar. De hecho, voy a invertir en este proyecto aquí en directo en este mismo vídeo para que veas que tú también lo puedes hacer, pero no sin andar decirte que hagas tu investigación. Yo todavía no estoy expuesto a las L2 de Bitcoin y con este proyecto sí quiero estarlo. Así que te enseño cómo hacerlo. Satosidex es un DEX, como su propio nombre indica, y es totalmente revolucionario. Se ejecuta en la Stacks 2, en la blockchain de capa 2 de Bitcoin, y vienen con muchas cosas muy interesantes. De hecho, mucho más valor agregado le está dando a la propia L2 Stacks. Así que este es uno de los proyectos muy top. Por si no lo sabías, Stacks L2 es una capa 2 sobre Bitcoin y significa que ofrece la seguridad y la descentralización de Bitcoin con una velocidad y una eficiencia de una capa 2. ¿Qué hace que Satosidex sea único? Pues te lo cuento. Lo primero son intercambios sin ningún tipo de comisión para Bitcoin y otros activos digitales. Una grandísima liquidez. Está diseñado Satosidex precisamente para tener toda esta liquidez y que siempre podrás encontrar la mejor oferta para tus intercambios de una moneda a otra. Sobre todo la seguridad de Bitcoin, ya que se ejecuta en la Stacks L2, lo que significa que tu dinero está seguro como en la propia blockchain de Bitcoin. Sobre las innovaciones, Satosidex está constantemente innovando y ofreciendo la mejor experiencia posible a todos los usuarios. ¿Pero qué podrás hacer entonces con Satosidex? Pues intercambiar Bitcoin y otros activos digitales. Al fin y al cabo, te permitirá intercambiar cualquier token que esté sobre la blockchain de Stacks. De una forma rápida, segura y sin comisiones. Vas a poder proporcionar liquidez, también es muy importante, y ganar comisiones por esos activos. Al igual que cualquier pool que abras en Uniswap, pues también ganas dinero de esta forma, pero dentro de la L2 de Bitcoin, la blockchain de Stacks. Y también podrás participar en la gobernanza del propio token, que se llama SATX, que te da derecho a participar en la gobernanza del propio exchange descentralizado. ¿Pero qué hay de futuro con este proyecto? Pues viendo un poquito la narrativa, yo creo que le va a venir muy bien a esta capa 2 sobre Bitcoin, ya que si todo se está englobando en Bitcoin, y hemos estado viendo que muchos proyectos se están construyendo en contratos inteligentes en estas capas 2, pues al fin y al cabo, el valor total va a recaer sobre Bitcoin. Pero hace falta proyectos como estos, muy interesantes, para poder trabajar sobre ellos y crear así un ecosistema muy bueno. De hecho, en la hoja de ruta del propio proyecto, indican que el token SATX, pues bueno, se lanzará próximamente y tendrá múltiples utilidades, como la gobernanza que he comentado, las ventajas de depositar liquidez y ganar las tarifas de negociación, el acceso exclusivo y recompensas a diferentes stakings, el lanzamiento de nuevos mercados, tipo como si fuera un launchpad, y el desarrollo de nuevas funciones que seguramente os gusten y nos gusten a todos, ya no solamente a vosotros, sino que a mí también me parecen muy interesantes. ¿Y cómo podemos participar en este proyecto? Pues hay varias formas, lo primero de ellos es comprando su propio token, evidentemente, pero hay más alternativas. Aquí te voy a enseñar cómo voy a comprar, en este caso, esta parte, estamos viendo en la propia página web, de hecho la voy a dejar traducida sin traducir, mejor en inglés, para que no haya cosas raras. Y estamos viendo, por bueno, que tienes aquí el botón de Home, el Waypaper, por si lo quieres ver, pues se nos abre una ventana de Gitbook para poder leer todo lo que es el propio proyecto, que yo me lo he leído y me parece que se están haciendo las cosas bastante bien. Me parece muy interesante, por así decirlo. Es como el Unishwap, cuando empezó Ethereum, pues el Satoshi Dex pretende ser eso dentro de la red L2 de Bitcoin. El Satoshi Nomics, que en este caso lo tenemos por aquí abajo, para que veáis un poco cuál es el tokenomic, aunque me hace falta también un poco más de información, que no hay mucha, pero sí que viene toda la información en el propio Waypaper, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí, en la parte de los tokenomics, pues ya viene más información, un poquito más detallada. Bueno, lo típico del referral, pues si queréis compartir y demás, pues tenéis abajo en la descripción si queréis comprar, que al fin y al cabo dependerá de vosotros el hecho de comprar este token o no. No depende de que yo lo haga, tenéis que hacerlo vosotros. Muy importante, ¿vale? Tenerlo en cuenta y hacer vuestro propio análisis de mercado. Yo en este caso no estoy expuesto todavía a las L2 de Bitcoin y con este proyecto quiero estarlo, quiero empezar a gastarlo poco a poco. Así que voy a comprar y si queréis a alguien comprar, pues me hacéis un favor, porque una parte iría para mí en este caso como tokens. Así que no te va a costar nada y bueno, pues te doy las gracias de antemano. ¿Cómo procedemos a comprar el token? Lo primero, vamos a conectarnos nuestra wallet. Yo tengo por aquí siempre una. Voy a utilizar, se pueden utilizar diferentes blockchain, tanto Ethereum, Binance Smart Chain, la red de Polygon, el token, o sea, la blockchain de Arbitrum, la blockchain de Base, la blockchain de AVAX y de Optimist. Yo voy a utilizar la de Binance Smart Chain y voy a utilizar el token que se puede utilizar en este caso con BNB, USDT o USDC. Yo tengo por aquí unos cuantos tokens, 1.400, yo voy a utilizar solamente 200. ¿Cómo se utiliza? Pues nada, ponemos en esta parte de aquí, como vemos, 200 USDTs y nos corresponderían al precio que está actualmente, que está 0.005, ¿de acuerdo? Dentro del tiempo que queda aquí para la próxima ronda, que dan 3 días y 4 horas a fecha de grabación de este vídeo, pues en este caso se nos subiría a este 0.00168. Eso es el precio al que entraríamos, con lo cual tendríamos menos tokens. Cuanto antes entremos, pues más tokens tendremos para poder tener. Bueno, voy a continuar este tutorial de cómo poder hacerlo. Se compren, se nos abren aquí la billetera de Metamask. Tenemos que aceptar los pasos. Transacción iniciada. Esperar unos segundos. Transacción completada. Yo siempre voy a hacer una captura de pantalla. Siempre suelo hacer todo. Y ahora ya procedemos a comprar. Hemos autorizado que podemos utilizar los USDT. Y ahora ya procedemos. Un FII estimado 0.63. Transacción iniciada. Y completado. Otra captura de pantalla que suelo hacer. Y ya lo tenemos por aquí. Bueno, ya veis que te dan un 20% si alguien compra a través de tu enlace. Pues es efectivamente eso. Que no, pues evidentemente nada. Se pierde por el camino y ese dinero no se lo queda al propio proyecto. Así que ahí lo tenéis. Ya hemos comprado el token. Así que ya lo tenemos preparadito. De momento podemos seguir comprando más. Veis que mi balance ha bajado de 1.400 a 1.200. Así que en principio ya los tenemos. Hago un inciso en el vídeo para que te unas a la comunidad de La Vida Crypto Pro. Una comunidad en la que estamos hablando constantemente de nuevos proyectos como este. Y esto lo hemos comentado mucho antes de que este vídeo saliera publicado. Así que evidentemente la gente ha podido entrar a precios más bajos. Así que si quieres tú también entrar en la comunidad y estar cerca de todos nosotros. De la comunidad en la que estamos. Tienes toda la información en el link de la descripción. Es una comunidad de newsletter. Y luego también grupo de Telegram. Muy importante y os quiero traer de nuevo a la parte de los tokenomics del proyecto. Y en la preventa en la que estamos ahora mismo. De acuerdo. Los tokens que hemos comprado los tenemos bloqueados en un contrato inteligente. De acuerdo. El 35% lo tendremos a disposición. De acuerdo. En el TGE. El TGE es el evento de generación del token. Con lo cual cuando sale a mercado. Cuando sale a cotizar. Tendremos desbloqueado de los 13.000 y pico tokens que había comprado. O la cantidad que había comprado. El 35%. Y el restante. El 65%. Nos lo van a ir dando de manera diaria. Todos los días. Durante 3 meses. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Que no lo que compremos directamente. Se nos va a tener como token el 100%. No. Solamente el 35% de lo que compremos. Normalmente esto pasa cuando un proyecto sale a cotizar. No te van a desbloquear el 100%. En muchas ocasiones. Sobre todo cuando estás en una venta. Una preventa. No estamos en un launchpad. No estamos en nada similar. O ya salido al mercado. ¿Vale? Así que tener en cuenta que esto va a pasar. Y que pasa. Y que es algo normal y razonable. En la mayoría de todas las inversiones que se hagan. De manera. De esta manera. Bueno. Pues como ya lo hemos comprado el token. Ya estamos disponibles. Aquí tenemos la parte. Ya de lo que sería el nuevo DEX. Pues ya estamos viendo que es similar a Uniswap. A SushiSwap. A PancakeSwap. Pero con una interfaz muy pixelada. Tipo Minecraft o algo así. De momento está en proceso. Lo están construyendo. Están terminando de hacer todas las partes. Y tendremos tanto el swap. El pool. Para poder depositar liquidez. Y ganar comisiones. De otros intercambios. De otras personas. En vez de que se lo lleve un exchange centralizado. Cuando tú quieres comprar y vender un activo. Pues te lo llevas tú. Por depositar liquidez. Podrás hacer stake. Y podrás farmear también tokens. Toda esta información la tienes también en la propia web. En la página principal. El roadmap. Para poder ver todo lo que están construyendo. Y en qué fases lo van a implementar. Yo te diría que como siempre en cualquier proyecto. En los que tengamos esa curiosidad. Por aprender un poco más de ellos. Que la sigamos en las redes sociales. Tanto en Twitter. Y en Telegram. Tenéis aquí el Twitter. Yo ya lo sigo. Y para que tengáis un poquito en cuenta. De todas las actividades que van haciendo. Pero bueno. Lo van poniendo por aquí. Sobre todo. No te pierdas la oportunidad de poder estar dentro de una narrativa. Que si todavía no lo estás. Y te interesa Bitcoin. Y todo lo que conlleva alrededor suyo. Mucho más que el resto de altcoins diferentes. O sea del mercado de Ethereum. Polygon. Y demás otras blockchains. Y te quieres centrar un poquito más en Bitcoin. Pues esta sería una alternativa. Que a mi gusto y a mi parecer. Creo que es bastante viable. Y muy importante el disclaimer. Que nos viene en la propia página web. Así que al fin y al cabo. Eso lo tenemos que hacer para todos también. Y descargar esa responsabilidad. Que tengo yo. Como creando este contenido para todos vosotros. Va a daroslo a conocer. He hecho muchos vídeos relacionados con esto. De hecho en mi canal tenéis alguno. Que subió una barbaridad. Más de un 150X. No por 100X. Y ganamos una auténtica locura. Así que creo que posiblemente. Puede pasar lo mismo con este token. No que a lo mejor sube a tantísimo. Y ganemos tantísimo dinero. Pero sí que tengamos una cantidad importante. O por lo menos. Una pieza muy importante de nuestro portfolio. Depositarla en Bitcoin. O las L2 de Bitcoin. Que están atrapando este valor. Con todo lo que está haciendo Stacks. La blockchain L2 de Bitcoin. Y otras redes también L2 que también existen. Creo que va por ahí también. Las finanzas descentralizadas. El utilizar la red principal de Bitcoin final. Para enrolar todas las transacciones. Sin saturar evidentemente. La propia economía de Bitcoin. Así que bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado. Dale un buen like. Suscríbete. Deja tu comentario. Si has participado. No has participado. Si ves algún otro proyecto diferente. Algún otro tipo de competencia. Que pueda tener este Dex. Y que seguramente. Haya o saldrán. Nuevos proyectos. Que aquí en la comunidad. Estamos encantados de poder. Abriros un poquito más la mente. Y explicaros nuevos proyectos. Que existen a día de hoy. Y antes de que te vayas. Que sepas que tienes un montón de listas de reproducción. En mi canal de YouTube. Roberto Sanz. Y tienes mucha más información. Siempre, siempre en la descripción de este vídeo. Así que aprende mucho más del sector cripto. Con un montón de vídeos. Y un montón de listas de reproducción.